Para mí me da ese gusto de haberle servido aquí a nuestro querido barrio, gestionando para lo siguiente que es del alumbrado, ya que mucha falta nos hacía a nosotros, que había muchos robos, muchas cosas que pasaban aquí, algo temoroso con la oscuridad que no nos permitía, no nos facilitaba de localizar a las personas que quienes cometían estos errores. Entonces, gracias a Dios por la encaminación del trámite que se ha hecho pertinente a la empresa, gracias a Dios, bueno, sí se han demorado, pero llegó ya la oportunidad que hoy día que estamos ya poniendo, los señores de la empresa están ya ubicando las lámparas y nos da ese gusto, están contentos los muradores de aquí del barrio Panguígua, ya tener por fin el alumbrado, con eso para evitar de cualquier peligro que corremos aquí en el barrio Panguígua. También agradeciendo a las autoridades aquí de la parroquia San Miguelito, el gran parroquial que han hecho las gestiones, igual, conjuntamente conmigo. Ahora, este es un primer paso que ustedes dan, tener seguridad de los ciudadanos del lugar con el alumbrado público que ya está cristalizando la empresa eléctrica. Sí, como les decía, en realidad esta era la falta que nos hacía y hay muchos ramales aquí en el barrio Panguígua también que nosotros tenemos que seguir estos pasos haciendo en lo que se pueda. Yo como estoy al frente como presidente, me han puesto a mí, me han nombrado para yo seguir trabajando aquí en el barrio. Hay muchas cosas que hacer aquí. ¿Una de ellas, mejorar el camino vecinal? Sí, sí. En cuanto al camino, la mejoramiento de la vía principal que nosotros queremos desde el asfalto de la quebrada hacia el sector del barrio Panguígua, que digamos que yo ya estoy siguiendo los trámites conjuntamente, que gracias a Dios el señor alcalde nos ha puesto atención que en una visita que nos vino por acá, también él ya fue viendo, constando que cómo está la vía, entonces ya pues gracias a él también. Y el gas parroquial también, igual con el gas parroquial, bueno, en la realidad, bueno, no han puesto a conocer mucho interés, pero bueno, como presidente del gas parroquial, entonces yo también estoy con Silvia recientemente, él está dándose cuenta bien y gracias a Dios él también, ¿por qué no agradecerle a la parroquia? Como es de la parroquia, entonces también él tiene el derecho, en la obligación de hacer nuestros trabajos, que muchas no sirven. Y ahora ya estamos, como decir, ya para este año, ojalá Dios quiera, van a trabajar el gas parroquial con la prefectura, consejo provincial, ya para este año que se gestione ya la dicha obra. Creo que a mes del mes de agosto ya empezamos. Lo más importante de aquello, seguir trabajando, seguir consiguiendo obras a beneficio de los moradores, que les van a dar seguridad, desarrollo, porque ahí van a poder ustedes sacar productos de este sector agrícola que tiene la parroquia de San Miguelito. Así es, como les digo, en realidad sin la vía nosotros no podemos sacar los productos, ya que aquí la zona de Panguiba es productiva, aquí en el campo, que no tenemos cómo sacar, que nos hacía tanta falta, los carros no podían transportar. Entonces, cuando llega la temporada del invierno, igual el camino estaba deteriorado, y también así cuando se hacía el verano, igual mucho polvo. Entonces, muchos salimos afectados aquí, estaba mucha enfermedad, tanto como el polvo y las quebradas que se hacía de dañarse el camino. Entonces, de eso estoy, como digo, siguiendo los pasos para hacer la dicha obra tan importante que es para nuestro querido barrio Panguiba, ya que es residente a la parroquia de San Miguelito. Y quiero que también el señor presidente del barrio parroquial, que él también preste atención y siga más adelante con ese sueño que nosotros tenemos los moradores de aquí, el barrio Panguiba, tener este proyecto. Sin embargo, entendemos, existen otras obras, otras necesidades que como barrio tienen. Sí, así es. Aquí en este sector hay muchas necesidades que tenemos. Dígase, los caminos, los ramales que tenemos igual, también están así deteriorados, o sea que no se han venido a poner atención los presidentes del barrio parroquial de turno que han sabido estar, no, no, no han sabido a prestar atención. Entonces, como le digo que a mi persona me han puesto, entonces yo también estoy haciendo cosas para mejorar el barrio, que se va bonito y al fin y al cabo del tiempo siquiera por lo menos se va a lograrse algo hasta cuando yo el periodo, mi turno esté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!